Ayúdame ahí. Muy bonitos los murales, murales que se están haciendo en Santiago. Ayer le tocó a algunas figuras comediantes del país. Pudimos ver a Irving, pudimos ver a Raymond y Miguel, Chedi, Francisca Lachapel, Luisito Martí. Y de Santiago pudimos ver a Margaro, creo, y a Julilo. Muy bonito. De ver anteriormente paredes arrabalizadas. Hoy estamos viendo paredes con un colorido extraordinario. Pero como siempre, ayúdame ahí. Hay un revuelo en las redes. Mucha gente me dice, Juan Carlos, ayúdame ahí. ¿Qué pasó con Maceta? ¿Qué pasó con Pipe García? ¿Qué pasó con Rodolfo? Y otros comediantes de Santiago que no están. Yo no he hablado con nadie del ayuntamiento, no he investigado nada, pero la lógica me dice que más adelante ellos estarán en otros murales. Me dice, tenemos dos de Santiago y los demás que están ahí son merecedores de eso. O sea, que vamos a esperar. Ayúdame.